El hijo del pueblo, el hijo del pueblo, el hijo del pueblo, el hijo del pueblo Este 2024 vamos todos a votar por el hijo del pueblo, Francisco Equeba Francisco Cabrera es nuestro regidor El hijo del pueblo, el hijo del pueblo, el hijo del pueblo Clásico, 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 clásico Porque una generación como la tuya necesita de un líder como yo Por eso soy el hijo del pueblo El hijo del pueblo, el hijo del pueblo